Beñate Echevarria tuvo que irse del Athletic, el equipo de su infancia en 2009. Un año antes fue cedido al Conquense y después ficharía por el Betis. Ahora vuelve porque ya lo dicen, nadie es profeta en su tierra. O por lo menos hasta ahora. Ha mejorado su juego y confiesa que ha madurado. Ficha de nuevo como León y por cinco temporadas. El club rojiblanco quiere asegurar su permanencia ahora que el futbolista se ha revalorizado. Un viejo conocido para nosotros, ya estuvo en nuestro club en categorías inferiores. Es una vuelta a casa en este sentido. Sobra decir que los responsables en la dirección deportiva del club, los que tienen opinión en el ámbito deportivo, entienden que con la incorporación de Beñat nuestro primer equipo mejora en calidad. Convencido del proyecto del Athletic y con ganas de pisar con sus botas el nuevo San Mamés, Beñat, de la localidad vizcaína de Igorre, ha fichado por unos 10 millones de euros. No tengo ni un rencón ni nada hacia nadie. Yo en un principio, lo que te he dicho antes, me ha venido bien el salir y el volver. Espero que también sea bueno. Aunque aún no es Navidad, vuelve a casa con las maletas hechas y confiando en el proyecto de Valverde. También con ganas de reencontrarse con Markel Susaeta, con quien creció en la cantera. Igual habrán hablado entre ellos, igual ha dado el ok para que yo pueda venir y la verdad que estoy contento, agradecido y de hecho espero demostrarlo en el campo que no se equivoca. Mientras tanto se espera también el regreso de Miquel Valenciaga, el lateral izquierdo del Valladolid, después de que el Athletic haya ejecutado su opción de recompra.